El siguiente tema tiene que ver con una muy buena noticia. Nosotros, y nosotros digo, conversando con Daniel Sucher, mi compañero de programa de doble nudo, pero también en Facebook Live que yo he hecho en el pasado, programas, videos cortos que he hecho, comentarios que he hecho tanto para video como otros que he escrito para Twitter y para los posteos que hago yo en mi página oficial de Facebook, relacionado con las licencias de conducir y la necesidad que tienen miles de personas de obtener su licencia para poder conducir con el propósito de conseguir un trabajo, con el propósito de desplazarse de un lugar a otro, de llevar a sus hijos a la escuela, de ir a visitar a sus parientes, de utilizar el carro para lo que le dé la gana, hasta para trabajar en Uber o Didi o lo que fuera o como pirata. Bueno, mucha gente tiene esa necesidad y se encuentra con que el Consejo de Seguridad Vial está colapsado. Las citas para el examen teórico duran toda la vida y ni se diga el examen práctico. Mucha gente ha tenido que recurrir inclusive a la sala constitucional y la sala constitucional ha resuelto favorablemente algunos recursos de amparo obligando al COSEBI a darle cita a personas que buscan una, que buscan su licencia de conducir a un plazo razonable para que COSEBI les dé la cita en ese plazo razonable. Bueno, digo que es una buena noticia porque el ministro del MOP finalmente está diciendo, mire, en un convenio con el INAI, con RACSA y el MOP, en este caso COSEBI, pretendemos brindar una solución a este tema en un plazo muy corto. Dicen que se va a poder hacer el examen teórico desde una plataforma tecnológica desde la casa. Ya no hay que desplazarse de ningún lado, sino que es un programa de cómputo, la persona con un software X va a poder hacer su, va a poder estudiar y presentar su examen teórico. Y el examen práctico se lo van a hacer muy rápidamente. No está diciendo exactamente cómo, la única manera que yo visualizo es que aulan el espacio para que haya entidades privadas acreditando que las personas que están aplicando saben manejarse con las diferentes reglas que tenemos en Costa Rica para conducirnos en las calles del país. Esa es la única manera que yo veo que ellos puedan resolver eso, porque lo que está diciendo el ministro de Obras Públicas y Transportes es que en ocho meses ya tenemos resuelto el tema del examen teórico para que la gente lo pueda hacer desde la casa y luego la cita para el examen práctico va a ser dos días, un plazo de dos días. Ver para creer. Al menos pareciera que el gobierno, en este caso el ministro Luis Amador, está tomando acción y está buscando a través de la tecnología resolver un tema, tecnología y la tercerización de servicios, un tema que de verdad se ha convertido en un calvario y en una gran angustia para muchas personas que necesitan una licencia para conducir.